Ustedes dándole sentido a la vida a través de los videojuegos, en este caso estamos con Mobile Legends Entonces vamos aquí a iniciar, vamos a ir hacia la parte de arriba, vamos a acabar rápido este juego El día de hoy vamos a hablar acerca de la persistencia con respecto a la obstinación Porque son diferentes ser obstinado y ser persistente y eso pues lo vamos a ver en este momento Bueno ya tenemos una aquí, aquí vamos por la segunda, se va a ir, se va a ir Nos vamos a alejar, nos vamos a alejar De acuerdo entonces la persistencia versus la obstinación Entonces que diferencia puede tener la persistencia es la capacidad de mantener una visión Y ejercer una actividad esperando un resultado de manera uniforme Ser persistente tiene que ver exclusivamente con ser constante Con hacer las cosas de una manera sólida Por el contrario podemos ver como la obstinación puede perjudicarnos gravemente Si buscamos siempre un resultado sin importar las consecuencias, sin importar como estamos haciendo las cosas Entonces es importante, por ejemplo vamos a mostrar la obstinación aquí Tenía muy poca sangre e intenté perseguir al luchador que tiene mucha más sangre que yo Entonces eso pues genera un fallo Por el contrario si se hace de manera persistente se va a buscar el mejor objetivo Cuando uno es obstinado solo busca llegar a un lugar sin importar la razón O sin importar como va a ser para llegar a esa circunstancia Entonces por eso es que sucede así Aquí en este caso la obstinación parte por el enemigo Y por eso sucede su final Si vemos podía haberse retirado mucho antes pero decidió no hacerlo Entonces vamos a hacer regeneración ¿Cuál sería la diferencia entre ser obstinado y ser persistente? Si es persistente aquí en este caso Se va a buscar siempre el robo de vida antes que cualquier otro objetivo Siempre, indefectiblemente se va a buscar Y aquí es como sucede el robo de vida Entonces ya podemos tener más sustain Pero definitivamente se actuó con obstinación más que con persistencia Vemos que aquí en el centro están bien Entonces podemos seguir arriba Bueno, vemos que en el carril central está el pistolero que es bastante canso Es muy incisivo y lo vamos a perseguir en un momento Y está Eudora también Vamos a hacerle una persecución Eudora Hasta los dos Esto es una doble kill No Si es una doble kill Si señor es una doble kill La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Les dije Era una doble kill Entonces ahora como tenemos El sustain suficiente Vamos a ir hacia abajo Vamos a ayudar a los compañeros Uy, por aquí no era A los compañeros de abajo Porque toca no solo desempeñarlos bien en el carril Sino también ayudar a los otros carriles De nada sirve ganar nuestra línea si pierden los otros compañeros Uy, pero mucho menos sirve Entonces miren, aquí ya ganamos la torre Uy, no, no se va a poder Si, si se puede, si se puede Si se puede Uy Bueno, aquí he puesto Se hizo con obstinación Porque podía haberse dejado ya a tiro de matar Y ahí es donde les quiero mostrar Con obstinación Buscamos conseguir un fin Sin importar si estamos arriesgando más De lo que podemos ganar Con persistencia en cambio Buscamos mantenernos Que no se termine En nuestras posibilidades Solo por querer llegar a un sitio Donde definitivamente no es Fácil llegar Por ejemplo, aquí Aquí Sustén Ahora vamos a Ganar el carril central Listo Cogemos Ganamos el carril De mid también Entonces si se fijan Ya hemos hecho dos objetivos Ya hemos realizado dos objetivos Entonces ¿Cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es El siguiente es el Aquí Entonces Entonces podemos ganar la calidad Claro Perdimos Ganamos 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 Estamos aquí Vamos a volver Con Volvemos como Estos jugadores Vamos Vamos a gankear Vamos a gankear Aquí No se dio cuenta Que horas perdió Bueno Lo ayudamos No fue una kill Pero la ganamos Entonces Aquí estamos En el Nuevamente Otra kill Acabamos Acabamos de darle Un kill Ya van dos kills Que le regalamos Pero ¿Qué pasó? Entonces Aquí Volvemos A perder No se dio cuenta 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 ¡Gracias! Enrique. ¡Gracias! y 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 de acuerdo aquí llega a probarnos si la persistencia prima sobre la obstinación de acuerdo compañeros entonces ya lo confirmamos gracias